Mi nombre es Rosana Malvar, soy doctora en biología y la directora de la Misión Biológica de Galicia. La Misión es uno de los centros más antiguos de investigación que pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. De hecho, estamos de aniversario, cumplimos 90 años. Nuestro objetivo fundamental es utilizar la genética para mejorar nuestros cultivos, o sea, para ayudar a la agricultura a tener cultivos de mayor calidad, de resistencia a estreses, de resistencia a factores abióticos y para eso contamos con un banco de germoplasma que sin duda alguna es nuestra principal prioridad. Banco de germoplasma simplemente es un conjunto de semillas donde cada semilla representa variedades locales que hemos recolectado y que con estas semillas originales nos permiten tener una base muy buena para intentar mejorar los cultivos propios de Galicia. Trabajamos en todos los cultivos importantes y cada cultivo se encarga un grupo de investigación. Así trabajamos con maíz, con leguminosas, en concreto con judía y con guisante, también con brásicas, las brásicas son los grelos, repollos, nabos, navizas. También en viticultura tenemos una muy buena colección de variedades de vid gallegas y asturianas y recientemente se ha incorporado la línea de genética forestal. Lo que nos une a todo el centro, como os digo, es que trabajamos conservando toda nuestra variabilidad genética y lo hacemos para intentar resolver los problemas que tiene el campo fundamentalmente gallego, pero bueno, en general también para investigar aquellos problemas teóricos que tiene la mejora genética vegetal. Mi nombre es Elena Cartea, soy doctora en Biología y soy investigadora científica en el CSIC. Trabajo en la Misión Biológica de Galicia y soy la responsable del grupo de Genética y Mejora de Brásicas. Con el nombre de Brásicas se engloba un conjunto de cultivos que todos conocemos por su importancia tanto en nuestra dieta y sobre todo en la agricultura gallega como por ejemplo los grelos, el navicol o el repollo, por citar algunos de ellos solo. Con estos cultivos desarrollamos un conjunto de investigaciones financiadas por diferentes proyectos de convocatorias autonómicas de la Asunta de Galicia o bien del Plan Nacional. Entre los objetivos que se engloban estos proyectos, uno de los más importantes es el relacionado con la calidad nutritiva de estos alimentos. Entonces, en concreto, el punto más importante en este sentido es la búsqueda de compuestos bioactivos que tengan una implicación importante en la salud humana. Entonces, lo que se sabe de estos cultivos que tienen una serie de productos beneficiosos que se llaman glucosinolatos y que en muchos cultivos ya se ha visto que tienen propiedades anticancerígenas. Los estudios que llevamos a cabo están relacionados con la búsqueda de estos compuestos anticancerígenos en los cultivos tanto en grelos como en avicol o en repollos. Entonces, además de estos compuestos que se llaman glucosinolatos, existen otros de interés por sus propiedades antioxidantes, que son los compuestos fenólicos. En el momento actual sabemos que estos compuestos están presentes en cantidades importantes y ahora lo que tratamos de buscar es si en realidad estos compuestos pueden tener un efecto anticancerígeno ya descrito en otros cultivos de la misma especie y del mismo género y si estos compuestos finalmente tienen un poder beneficioso en nuestra salud.